Muy buenos días, ahorita nos encontramos con las entregas de los pollitos del proyecto Si del Cielo Teca en Limones, aprende a hacer limonadas. Mi nombre es Joyce Ramírez de la carrera de Medicina Veterinaria y Zotecnia. Nos encontramos ahora en la ciudadela Bosque, sector 5. En este caso estamos visitando lo que es la familia Machuco Morocho. Con el objetivo de aportar al desarrollo de la seguridad alimentaria, la Universidad Técnica de Machala entregó 100 pollitos de una semana a 20 familias de la capital orense el pasado 5 de febrero. Esto como parte del proyecto Si del Cielo Teca en Limones, aprende a hacer limonada, el cual es liderado por el rector César Quesada Bat. Esmeralda Pimbosa, docente de la carrera de Medicina Veterinaria, fue la encargada de acompañar a los estudiantes en la entrega de pollitos. Señaló que después de esto, los estudiantes deben continuar con este proceso, en asesoramiento de crías con las familias beneficiadas. Nosotros, previo a la entrega de los pollitos, los estudiantes tienden a las familias, ya fueron censados los para las personas. Tenemos sus correos electrónicos, tenemos sus teléfonos, donde ya hicimos un grupo de WhatsApp, donde los estamos monitorizando tanto a los pollitos como a las personas, ya que son pollitos que realmente necesitan de cuidado. En la entrega de pollos, los estudiantes fueron los encargados de detallar a las familias el cuidado de los mismos. Aquí está la fundita de balanceado, tiene ahorita que ponerles el agüita con un poquito de azúcar, porque por el transporte están totalmente agitados y necesitan electrolitos. Ya, aquí el balanceado les coloca en un comedero que no esté muy alto, porque están chiquitos. Puede ponerle un cartoncito o un comedero, pero a la altura que puedan comer. Por otra parte, Henry Peláez, docente que también acompañó a la entrega de pollitos, calificó de excelente la labor de los estudiantes en este proyecto de vinculación. Como son estudiantes ya de niveles superiores que vienen pasando por las diferentes materias de producción, ellos están capacitados, van a seguir haciendo el seguimiento en forma virtual, van a hacer charlas, como usted sabe, semanal, van a poner videos y todo lo demás. Ellos están muy capacitados y esto es muy importante porque los alumnos se han empoderado del proyecto. Las familias beneficiadas se mostraron alegres, expresaron sus agradecimientos a la comunidad universitaria y calificaron de importante la labor en beneficio de la sociedad. Yo me siento contento porque es una labor muy buena para nosotros aquí y la sociedad. Yo lo felicito a la universidad que ha dado esta iniciativa y que la siga adelante. Para mí es un éxito. Para mí me parece que es muy importante porque con esto ayuda a que uno vaya conociendo cómo es la crianza de los pollos, todo el proceso y ayuda también con las charlas y todo lo que nos van a dar para que uno conozca más a fondo todo. Muy buena porque así podemos autogestionarnos nosotros mismos para ayudarnos y tener algo de en qué estar entretenido, hacer algo. Sigan con la iniciativa para que las personas en algo se ayuden, se apoyen. La cría de pollos tras patio es practicada por muchas familias que la tienen para autoalimentación o como ingreso extra de dinero. Por eso es muy importante que la UDMACH entregue los especímenes y el asesoramiento técnico como respaldo a quienes emprenderán en esta actividad. Monitoreada por el Grupo de Trabajo Universitario, manifestó la autoridad, doctor César Quezada Bat, rector de la UDMACH. Karen Rubio, Radio Pública UDMACH.